No, no conocen a este villarrense, si no les convence agárrense Vas con la corriente haciendo asia, ni dejarme que lo piense, creo que no va a poder ser Otro nuevo giro te sorprende, tu lucha no hay que la recompense El futuro se escapa y en el aire se suspende, rebelense o vivan en un guión de suspense La incertidumbre crece, crece, hay tantos enchufes que la pared va a caerse Entérense, de una puta me estoy en mis treses, un gran placer con él para darle lo que merece Dejaño más, más de experiencia en el registro, un poco y con mi voz en auto explico lo que he visto Primero está los ricos, luego te lo cuento, es mi orden temporal, no me lo salto ni muerto Parpadea, está dormido, despierto, me agarro los cimientos de la base y me equilibro El malo claro es el despertador que no es perfecto, el efecto si quieres saber pide prestar un libro Hablo de límites y me preguntan, ¿qué es eso? Yo también lo olvido cuando pienso en qué gasto ingreso El miedo anda al acecho, de hecho me quiere verplezo y sé que existe de un millón de formas tantas como el queso Put your ass up, mira estás al pescuezo, del que manipula el sistema desde el congreso Blah, di cuatro verdades y soporta su peso, no es que lo lleve en la sangre, es que lo llevo en cada hueso Impermeables, jodidos, indiferentes, se comportan en esta cultura como intermitentes Que se acuesten, ya te digo que conmigo ni lo intenten, siempre mienten más que hablan y hablan mucho más que veinte No, no conocen a este villarrense, si no les convence agárrense Vas con la corriente haciendo áceano y dejarme que lo piense, creo que no va a joder ser Otro nuevo giro te sorprende, tu lucha no hay que la recompense El futuro se escapa y en el aire se suspende, reverenceo, vivan en un guión de suspense Llama a otro si es para que baile, yo tengo en este campo la capacidad de un alien Quemé el pajar para encontrar el alfiler, así que no me cuenten la película, ya visto el trailer Que desgaste, la inseguridad es una cosa y otra cosa, los efectos de un desastre Suelta el lastre que el aire y nunca te falte, o vente, juego el baloncesto, un decorador, el street fighter Y mete en la tormenta, javier on the storm, comentirá el tornado en tu crono ejecutor Entre extremos puntos juntos somos el vector, no machacar al débil, no es mi canon del honor Bueno, malo, curvo, recto, el prisionero y el rector, y el del tractor, todos quieren ser un buen actor Llámame, tarón, el puto conductor, exacto para el robo de los bancos, soy un nefasto factor Tacto, capto tu calor en el acto, en la premisa para establecer un contacto Trato de ponerle los ingredientes exactos, pero por cada serpiente que mato hay un detractor Demasiada gente actuando y cagando hablando, hablando sin saber en realidad que está pasando Sienten la presión normal porque te están pisando, necesidad y exceso rompen el ninja avanzando No, no conocen a este villarrense, si no les convence agárrense Vas con la corriente haciendo ase, a mi dejarme que lo piense, creo que no va a poder ser Otro nuevo giro te sorprende, tu lucha no hay que la recompense El futuro se escapa y en el aire se suspende, rebelense o vivan en un guión de suspense Oh yeah! Oh my gosh! Oh my gosh! Get out! Oh my gosh! On the list! Gracias por ver el video.